Y conseguiremos dos nuevos objetos de catálogo totalmente gratis. El primer objeto que conseguiremos será este sombrero de el año chino, así es, el año del conejo. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es entrar a los links que te dejaré en el primer comentario de este video. Entras a link, te llevará a esta página, dale obtener, obtener ahora y ya tendrías este bonito sombrero totalmente gratis. Conseguiremos esta bonita mochila de reloj del año 2023. Lo que tienes que hacer es igualmente entrar a link, te llevará a esta página, dale obtener, obtener ahora y listo. Así de sencillo conseguimos estos dos fabulosos objetos totalmente gratis en Roblox. Así que bueno, ahora sí, disfruta tus premios gratis para este próximo año nuevo 2023.